¡Tanuki! En este video te cuento que la secuela de Cyberpunk ya está en desarrollo. Abandonaron a Minecraft Legends y S.M.I.E. también tendrá secuela, así que quédate hasta el final y no te pierdas las noticias de hoy. Razer quiere cambiar tu experiencia de juego con tecnología muy interesante. En el marco del CES 2024, Razer aprovechó la ocasión para mostrar sus nuevas líneas de productos que van desde laptops, dispositivos hasta sillas gamer. Todos prometen cambiar la experiencia de juego. Y justamente, un aditamento para tu silla gamer es Project Ester, la primera almohadilla con tecnología haptica, potenciada por Razer Sensa HD Haptics, que brinda una experiencia inmersiva gracias a sus 16 actuadores sensoriales, que harán sentir desde el más mínimo latido hasta una enorme explosión en todo tu cuerpo. CD Projekt Red inicia el largo camino hacia la secuela de Cyberpunk 2077. Orion es el nombre clave de la secuela de Cyberpunk 2077, y ya salieron los primeros detalles del desarrollo del juego. Igor Sarsinski, director narrativo, dijo que lo que vimos en Cyberpunk 2077 fue solo un calentamiento. ¡Primer día en la oficina de Boston! Es un placer encontrarnos con viejos amigos e iniciar oficialmente nuestra travesía con Orion. No podría estar más emocionado por este proyecto, y estoy seguro de que podemos convertirlo en algo especial. 2077 fue solo un calentamiento. Por su parte, Powell Sarsinski, director de Misiones, también se mostró feliz por el regreso a la oficina. ¡Qué bueno estar de vuelta en la oficina! Ya en el nevado Boston. Nuestro equipo principal tuvo discusiones interesantes sobre el próximo juego. Me encanta este equipo y nuestra IP distópica. Compartió una imagen donde vemos a Sarah Grumer, diseñadora experta en misiones, quien contó la historia de Judy. Actualmente, la mayor parte de los desarrolladores de CD Projekt Red se encuentran en el desarrollo de la nueva entrega de The Witcher, y se espera que una vez terminen con ese juego, se concentren en el nuevo Cyberpunk. Pero será un proceso que tomará años. Kizumonogatari, Kiyomi Vamp, transmite el comercial más largo de todo Japón. Aniplex publicó oficialmente el comercial de televisión de 8 minutos para la película de anime Kizumonogatari, Kiyomi Vamp, luego del estreno de la película en cines japoneses el 12 de enero. El anuncio, que según Aniplex, es el comercial de televisión japonés más largo, con 480 segundos. Kizumonogatari, Kiyomi Vamp, toma la trilogía cinematográfica y la redita en una sola película. También se anunció el estreno de la película en Norteamérica para 2024. No llegó ni el año de su lanzamiento y Minecraft Legends ya está abandonado. Por medio de un comunicado, Mojang y Blackbeard informaron que el desarrollo de Minecraft Legends ha llegado a su fin y ya no lanzarán más actualizaciones, DLC de historia ni contenido para la tienda. Lost Legends Snow vs Snouts queda como la última aventura que estará disponible para este juego. Los desarrolladores dijeron que aún podrás jugar y regalaron una máscara para tu avatar, pero ya no habrá más soporte hasta que decidan cerrar los servidores. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. El anime Who To Become Ordinary se estrenará en verano de 2024. La serie de novela Shoshimin de Honobu Yonezawa tendrá oficialmente una adaptación al anime. Se reveló una imagen con el título en inglés Who To Become Ordinary, junto con el avance, detalles del elenco, el personal y una fecha de estreno para julio de 2024. Smile 2 es una realidad y tendrá muchas novedades. Para empezar, esta nueva entrega está hecha desde cero con el motor gráfico Unreal Engine 5. Esto significa que los dioses y los escenarios lucirán mejor que nunca y habrá nuevos efectos visuales. Además, se hicieron ajustes en el movimiento de la cámara y las animaciones de las habilidades. La jugabilidad tendrá una experiencia más personalizable y estratégica. High Rest Studios y Titan Force Games confirmaron que la secuela tendrá por el momento 25 dioses. ¿Pero qué pasará con el Smile original y los ítems cosméticos? Desafortunadamente, los ítems cosméticos de la primera entrega no se trasladarán directamente a la secuela. Según el equipo responsable del proyecto, rehacer todo el contenido demandaría mucho tiempo y trabajo. En su lugar, los jugadores de Smite recibirán Legacy Games, según la cantidad de gemas premiums y gratuitas que consiguieron en el título original. De esta manera, podrán comprar hasta el 50% del nuevo contenido, como aspectos, battle pass y más. Por otra parte, habrá un sistema de recompensas conocido como Divine Legacy, que otorgará objetos según sus logros y tiempo de juego. Seguramente muchos jugadores no estarán felices con los cambios en la jugabilidad. Por suerte, el primer juego aún existirá, y los desarrolladores confirmaron que esa versión recibirá actualizaciones. Smite 2 tendrá una prueba alfa en primavera de este año, y ya puedes registrarte en el sitio oficial. El anime The Wicked Tamer... Eh... Ah, espérame tantito. El anime The Wicked Tamer Begin a Journey to Pick Up Trash tendrá doblaje latino. ¿Por qué le ponen nombres tan largos a estas series? El primer episodio ya está disponible con doblaje latino y puedes verlo en Crunchyroll. La historia se centra en Ivy. Ella es una domadora, nacida para someter monstruos y animales, pero también nació sin estrellas. Con su vida en peligro, Ivy huye al bosque donde se hace amiga de un pequeño y débil limo llamado Sora, la única criatura que pudo domesticar. Juntos emprenderán un viaje, rescatando basura para sobrevivir. En el camino se ganarán corazones, evitarán el peligro y descubrirán que Ivy sin estrellas esconde mucho más de lo que parece. Productor de Final Fantasy XVI desea que el próximo juego sea muy diferente. Naoki Yoshida, productor de Final Fantasy XIV y Final Fantasy XVI, habló sobre la próxima entrega de la franquicia. Su trabajo en estos juegos lo ha dejado satisfecho y hoy considera que es momento de que una nueva generación de creativos jóvenes se hagan cargo de la próxima entrega de la saga. En vez de tener un grupo creativo maduro tratando de captar la fórmula de la franquicia a nuevas tendencias, es mejor que los jóvenes se hagan cargo por el próximo juego, pues para ellos será algo natural. Yoshida mencionó que el reto para una nueva generación de jugadores encargada de Final Fantasy es mantener la idea del cambio y dinamismo para evitar que la serie se estanque. Sin embargo, ese es el deseo de Yoshida en este momento, algo que va desde la perspectiva personal, pues el creativo japonés aseguró que no se ha tomado decisiones todavía sobre el concepto y dirección que tendrá Final Fantasy XVII, juego que seguramente veremos dentro de varios años. Muchas gracias por quedarte hasta el final y si quieres saber por qué el crossover de Spy Family y Street Fighter VI es una decepción, chécate este video. ¡Nos vemos la próxima!